VILOSIREPTOR Si lo quieres rápido VILOSIREPTOR Aunque soy pequeño pasando en el desierto Yo no soy débil Tengo garra, filo, su dientes Tenemos plumas y cazamos juntos Somos muy inteligentes Y de gran velocidad Soy muy rápido VILOSIREPTOR Somos rápidos VILOSIREPTOR No me viste llegando Me acerco muy en silencio Glodeado de amigos Listos para atacar Nunca se da VILOSIREPTOR Rápido, muy rápido VILOSIREPTOR 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 VILOSIREP95 ESPIROSAERIO ESPIROSAERIO Eres el peor de tus sueños, el más grande carnívoro Bajo el pantano errondará, buscándote quiere comer Espinosaurio Espinosaurio, más grande que el tiranosaurio Contestes y debes huir, reverencia ante Espinosaurio Oh no, devorado Espinosaurio Del pantano es surgirá, reverencia ante Espinosaurio Espinosaurio, Espinosaurio Espinosaurio, Espinosaurio Cuántos veces comió ya, y bajo el sol descansará Y aunque duerma, él soñará, lo que mañana alcanzará Espinosaurio 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 Te comerá ahora O tal vez después Ronda y busca algo que comer Pero los peces huyeron ya Fue del pantano se arrastrará Que el sabor de carne buscará El ladrilla y carne es arrastrará El ráquen, el líder, el pot y el rey Y esto quiere compartir Espinosaurio 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 Lucha con tiranosaurio ¿Quién crees que vencerá? Aquí viene ahora Espinosaurio Espinosaurio Oh, no Demora Espinosaurio Deja, la carne quiere comer Pero en ese sentido Espinosaurio 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 Oh, 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 oh Espinosaurio Espinosaurio está a la casa, corre que caja Espinosaurio, su para comer ya Busca su presa, quiere tragar Sus caras listas para crezar ya Huele a tu bello así que atacan Espinosaurio Lucha con tiranosaurio, ¿quién crees que vencerá? Aquí viene ahora Espinosaurio Oh, 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 oh Debo hablar de Espinosaurio De tu carne quiere comer Revención de Espinosaurio ¡No, oh, oh!